Volvemos a lo que fue el simposio No Malezas en la ciudad de Buenos Aires. En este caso dialogamos con el gerente de marketing de Singenta para Latinoamérica. Muchas gracias Federico. Para nosotros es un gusto. La verdad que estamos recontra felices de tener mil personas en el Sheraton de Buenos Aires hoy discutiendo una problemática que cada vez es más complicada para los productores agropecuarios y nosotros presentando nuestras soluciones que no son pocas. O sea, cuatro productos en los últimos dos años con un ingrediente activo nuevo con lo que eso significa en términos de innovación para el productor agropecuario. Vos abriste este simposio, podemos decir, y brindaste algunos datos de cómo viene trabajando la compañía. Los podemos dar también en cámara. Bueno, para nosotros también estamos muy felices porque somos número uno en protección de cultivos en Argentina y somos número uno en todas las líneas de producto, lo cual nos pone muy orgullosos. Y es en base a dos cosas. El tremendo equipo que tenemos en Singenta en Argentina y también gracias a nuestro canal de distribución, nuestros distribuidores que son los mejores del país y que nos ayudan a llegar al agricultor y a brindar cada día mejores servicios al agricultor. Bueno, ¿por qué se hizo hincapié en el amarantus? Bueno, porque es la problemática del momento en soja. Realmente, como yo dije y como me enseñó un productor de Córdoba, son tres años de ciclo. El primer año lo ves, el segundo año crece rápidamente y el tercer año explota si realmente no lo controlamos y no lo manejamos adecuadamente. Entonces, me parece que el foco en el amarantus es porque es la maleza que está creando hoy mayores perjuicios al productor agropecuario. Si bien comenzó en Córdoba hace 8 o 9 años, hoy está distribuido en todo el país y es bueno crear esa conciencia y explicarles al resto de los agricultores del país, de los productores del país, el problema al que se pueden enfrentar, ¿no? Usando la experiencia de Córdoba, de Santa Fe, donde el tema del control de amarantus está totalmente creando muchos problemas y tomando mucho valor de que debería ser el valor para el productor. En maíz, con Acurum, en soja, con Edus, en barbechos, con Flexstar y hoy estamos presentando Boundary, que es una nueva mezcla con una nueva formulación para soja, para control de amarantus y soja. ¿Cómo estás sin gente en la Argentina? Estamos muy bien, con muy buenas expectativas para este año, trabajando mucho con nuestros distribuidores, con los vendedores de nuestra distribución, codo a codo, creando el plan para entregar el crecimiento que es ambicioso, pero más que nada para estar junto al productor, porque lo central de nuestra estrategia es realmente poner como un equipo único foco en los productores.